¡Buenos días! No, como he empezado, sí. ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Buenos días a todo el mundo! Ya estamos de nuevo en Mapachando, con el instrumental en compañía de Laurel. ¡Él! Yo soy el fangor codueño del canal. Llegado a cierto punto me di cuenta de que el canal es para el que no trabaja, así que decidí darle la mitad del canal a él. Sí. Estamos jugando al Forbidden City. El Forb... No, perdón. Al Forgotten. Forgotten City. Eso, son dos palabras en inglés. Entonces, Forgotten City, que viene a ser básicamente ciudad romana meets las elecciones de Estados Unidos, pero mal. Porque si alguien la caga, se joden todos. Entonces, bueno. Sí. Pues ahí estamos. Nos llamamos Mapacho y estamos investigando. De momento no hemos investigado mucho. Hemos hablado con un señor que nos ha mandado a hablar con una señora. Sabemos que hay estatuas de oro. No sabemos que la causa, pero nos han hablado de la regla de oro. Así que, bueno, es fácil trazar una correlación, ¿sabes? Entre la regla de oro y las estatuas de literal oro. Sí. Yo la regla de oro que conocía era en plan... Si es gratis, no me toques los cojones. Es una que montaron un grupo de humoristas hace tiempo. ¿En serio? Sí. Subían vídeos de coña gratuitos mientras cargaba esto. Y decían, si no os gusta, pues regla de oro. Esto es gratis, no me toques los cojones. Ah. Estaba el Miguel Martín entre ellos. Yo entiendo que es la tip... Yo la conocía esa como... Pues te devuelvo el dinero. Bueno. ¿Cómo es gratis? Te devuelvo el dinero. No te gusta, te devuelvo el dinero. No pasa nada. Ah, nice. Y es respetuoso con las normas de la Unión Europea. El pavo este se había ido. Se ha tirado. Ah, bueno. Pues que no vuelva. Directamente. Ha saltado la barandilla y ha hecho zascas. Comprueba. Y para... Ahí es esto. Averigo qué angustia, Lucrecia. Lo de estertor agonizante es lo que está teniendo ahora mismo tu ordenador para mover el juego, ¿no? Quizá. Veremos. La regla de oro... Uy, me he ido. Averigo que no es más probable que rompa la regla de oro. Informa a Sencio. Igual es Sencio. Averigo cómo regrasar a tu poco original. Eso está bien. Es lugar de seguir... Bueno, debo. ¿Qué hay por aquí? Inspeccionar un ladrario. Vale. He saltado. Un pequeño santuario de una casa en el que los romanos rezaban a diario para obtener protección. Ok. No. Propiedad ajena. Está bien que avisen. Te ha dejado. O sea, te ha conocido hoy y te ha dejado en su casa con su cofre abierto con 246 denarios. Sí. Este señor opina que eres 246 denarios de honrao. No se atreve a dejarte 247 porque ahí no sabe qué podría pasar. ¡Hombre! ¡Sencilla! Había leído una nota sencilla. No, sencilla. Sencilla, la hermana pequeña de Sencia. Sencilla, Asencio. Que Júpiter Óptimo Máximo continúe protegiéndote y guiándote. Gracias por hacer que sea tu hija y por el colgante tan bonito por mi cumpleaños. La exclamación me ha confundido. Creía que era una I. ¿Está en la what? Prometo llevarlo siempre. Me siento muy segura y afortunada de que seas mi padre y de que Sencia sea mi hermana. Noto que estás un poco inquieta por las elecciones del mes que viene. ¿Coño, hay elecciones? Pues eso es lo que estaba diciendo la señora borracha a la que nos dijeron que no lo escucháramos. Es verdad. Pero si les muestras que eres el hombre fuerte y fiable que conozco, serás reelegido. Estoy segura. Sencilla muestra su gratitud a Sencio por adoptarla. Vale. ¿Sabíamos que era adoptada? No, pero la nota lo ha dejado claro. O sea, es decir, la nota no. No, la subnota de la nota ha dejado claro que es por adoptarla. Sí, pero lo de gracias por hacer que sea tu hija, entiendo que se refiere por adoptarme, pero es una forma bastante curiosa de decirlo. Hombre, igual en inglés tenía más sentido. También es el tipo de cosa que pasa, tú dejas una nota por ahí agradeciéndole a tu padre adoptivo que te adopte. Sí. Así, lo pones en la nevera con imanes también. Durante un momento creía que esto era un cuerpo. Y te hablas, coño, ya la has matado. Se ha levantado. No puedes hablar con ella porque nos odia, remember. Inspeccionar. Estas zanahorias son lilas. Su color antes de que se cultivaran las zanahorias naranjas de la actualidad. Alguien en el departamento de diseño ha estudiado y quiere que se sepa. Se note. Durante no he estado yo buscando en Google como un imbécil. Ah, este sitio se ha convertido en un lugar muy transitado. Esto es lo que nos dice, que nos pillaremos. Desde que le demos por saco, solo nos quiere que nos piremos. Vale. No quiere más que nosotros. Nos quiere mal. Esa era la frase que estaba buscando. Toca la comida. Tócala, tócala. Zanahorias lilas. Cocinar con una ventilación pobre es, sin duda, desagradable. Sin embargo, seguramente los romanos consideran que ese problema es de los sirvientes. ¿Por qué? Y allí. Una pala para alumnos romana hecha de bronce huele a cenizas. No, no. Claramente el departamento de investigación se lo ha currado y en plan queremos que se reconozca nuestro trabajo. La pala tiene dos decoraciones para hacer más aerodinamismo. Para poder palar más fuerte. Más rápido. Un vial. Un vial pequeño que contiene un perfume casero hecho a partir de flores y aceites. Muy bien, chico. Esto no es leíble. Bueno, ¿y esto? Bueno, el diario es esencial. Estupendo, claro. Sí, sí, no, no. Efectivamente. Querido diario, hoy mi padre me ha sugerido que escriba un diario. Para así estar ocupada mientras todos afrontamos la repentina y devastadora desaparición de mi hermana. Como hija diligente, tengo que complacerle. Las siguientes páginas contienen mis secretos más íntimos. ¿Seguro? 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 Sencia cree que todo el mundo tiene derecho a sus secretos. Sí. Ah, esto en el modo lectura. Entiendo. Sé que estás leyendo esto, padre. Ser joven no es sinónimo de estupidez. Todos tenemos derecho a tener secretos. Esencia. Gracias, nota de ajo, por hacer el resumen mal. Porque lo que está diciendo es lo contrario. No, esencia cree que todo el mundo tiene derecho a tener secretos. Ah, lo estaba entendiendo. Todo el mundo tiene derecho a saber sus secretos. No. Tiene derecho al acceso a sus secretos. Sí, 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 sí. No, no, está bien, está bien, está bien. Un espejo de latón. Abrillantaron el latón hasta convertirlo en un espejo rudimentario que utilizaban para maquillarse. A ver. Igual esto no es por arqueólogo. Por arqueólogo vamos a tener pequeñas notitas pedantes por todo el juego. Sí, yo estoy pensando que muy, muy abrillantado no está este latón. A ver, el que le puso la textura lo hizo con cuidado y con cariño. ¿Cofre de esencia? Busca que si hay más de 270... No. No se fían de nosotros. Te has dejado una cosa por mirar. ¿Qué me he dejado? En la mesa de donde está el diario de esta mujer hay como una especie de urna. Esa hija decorativa. ¡Me convoco al botón! Una jarra de latón con una especie de polvo para maquillarse. Bueno, róbalo y échátelo por la cara, total. No puedo. No tiene esa opción. Es que vengo de jugar a la Switch. Esta es la habitación de esencia que, notemos, no tiene puerta. No, esta tampoco. Ni cortina, ni hostias. ¡Me cago en...! No tengo que leer la nota, que es un spoiler. ¡Ay, me voy muy feliz! Sencilla, hija de... No, perdón. Imaginadme a una persona rebotando por la mansión como el Super Mario, plan... ¡Voy a investigar! ¡Eso a mí, mapacho! Sencilla, hija de esencia y esencia. ¿Esencia? ¡Ah, claro que sí, hombre! Sí, hombre, sí, sí, sí. ¿Pero es esencia no la otra hija? No, porque es es esencia mayor. Ah, o sea, se llama igual que la hija. A ver... Yo entiendo... Que le... Pues es una excelente pregunta, igual... Porque, claro, nosotros creíamos que la hija se llamaba por el padre en femenino, porque es lo que literalmente nos dijeron. Sí. Pero ahora resulta que igual le han puesto el nombre por la madre. Bueno, igual el abuelo también a esencio. A ver, existe la posibilidad... La posibilidad de que cuando las señoras se casan con los señores se cambien el nombre también, porque ya total, pues... No solo el apellido, el nombre. En plan, estos son gente que ahorra. Entonces, un solo nombre para todo el mundo. Claro. Paco es de la paca. Claro. Tiene sentido. También existe la posibilidad de que sea hija de esencio y la hija mayor de esencio, lo cual sería extra megaturbio con añadido de nata. Sí, yo creo que ya merecerían la adoración. Y la ha adoptado su padre como su hija. ¡Que Clemencia te dé fuerzas para perdonarme! No, espera. Sencilla, hijo de esencia, esencia, que Clemencia te dé fuerzas para perdonarme. Clemencia será una diosa. Tú, tira. Siento tener que dejarte así, pero he encontrado la manera de escapar y tengo que aprovechar esta oportunidad. Espero que podamos encontrarnos en el futuro. Nota sencilla. Sencilla escribe que ha decidido escapar. Eso no es lo que pone la nota. Yo estoy un poco confusa porque quizá es una mecánica del juego que el resumen diga algo que no se pase en nada a lo que pone la nota. O sea, la nota podría poner chirigotas, chirigotas, chirigotas para mí, chirigotas, 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 siempre así. Y el resumen pondría, sencilla dice que no le gusta a su padre. Porque es como... Yo aquí entiendo... O sea, el segundo y tercer párrafo, ok, me piro. Yo entiendo que el primer párrafo es a quién va dirigida la nota, no a quién escribe la nota. Porque yo no empiezo mis cartas diciendo, querido el fangor, vamos a empezar un let's play. O sea, perdón, yo empiezo mis... Me he liado, 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 me he liado. Pero, el fangor, ¿qué tal si hacemos un let's play? No, no, yo directamente empiezo. Mi estimado el fangor, ¿te prestarías a jugar un let's play en nuestro canal que compartimos conjuntamente en copropiedad en el YouTube? Sí. Pero responde a mi carta. Yo, el fangor, respondo que sí. Que clemencia te dé fuerzas a ti, sencilla. Esto no se... No, que no, que si lo que asumimos que pasa es que empieza la carta diciendo quién es, que soy sencilla, hija de sencilla y sencilla. Yo es que lo que... Igual, igual... Claro, no sé qué ponía en inglés, pero yo creo que aquí el traductor se ha venido arriba. Igual lo que ponía era... Algo en plan, sencilla, hijo... O sea, hermana. Hermana, que clemencia te dé fuerza para perdonarme. Que esté dirigida a su hermana. En plan, hermana, te estoy abandonando. Porque es que... A ver, tenemos que hacer una cosa. Voy a coger la nota. No, no, tenemos que hacer una cosa, es importante. Tenemos que fijarnos, tenemos que decidir desde ya si nos fijamos en lo que pone en la nota o en lo que pone en el resumen de la nota. Porque claramente no, no, son dos mensajes completamente distintos. Tenemos que ser coherentes. O vamos con el de arriba o vamos con el de abajo. Un tintero de cerámica, la tinta no cae. La tinta parece estar hecha de hollín y agua. Muy bien. Tinta. Otro espejo de lata. Muy bien. Y un peine, no. El mismo vi a alguien antes. Y el cofre de sencilla. De sencilla. Estás tres denarios más pobre que su hermana. A ver. Uy. Hola. Tiene una señora ahí de oro y la tiene como... El miedo es la prueba de una mente degenerada. Y tú es la prueba de que no tienes bien la espalda, ¿eh? Porque una persona normal no tiene una curva de 45 grados. A ver. ¿Me puedo hablar de la nota? La, la, la. Muey. Que no, que no, que no quiere. Vale. Pues. Vale. Pues. Ya cuando muramos y volvamos. Ah, claro. Tiene sentido. ¿Puedo confiar que te aportarás? ¿Cómo has dormido? ¿Pero quieres estar recto? ¿Y ahora qué? Bueno. ¿Qué opinas del arreglador? Como siempre digo, es una especie de versión divina de la práctica del diezmo de la legión. Es verdad que siempre lo digo, lo he dicho hace un rato. No se explicó antes, en el anterior capítulo. Al amenazar con ejecutar a uno de cada diez hombres, lo que se intenta es mantener... Que sí, que ya me lo has dicho. Si hubieras sabido que podían ejecutarte porque tu hermana de armas planeaba motín, dime. ¿Acaso no lo habrías vigilado? Tanta intensidad como Argus, el de los cien ojos. Argus es alguien. Sí, no. En 1984 fue un bombazo de libro, en parte por eso. Porque tu única oportunidad de salvar el pellejo es evitar que pasen cosas malas. Esto nos da la responsabilidad de mantenernos y Spiderman. Es brutal, claro, pero efectivo. La legión no sería la fuerza más formidable del mundo sin ello. Tengo noticias. Esto sería considerar un castigo lectivo que es un crimen de guerra. Venga. ¿Un crimen de guerra? No es una contradicción eso. Como dijo Cicerón, en tiempos de guerra la ley se queda en silencio. Sí, hombre, sí. Buffet libre. Nuestros mundos son muy distintos. Eso parece. Quémenes de guerra. Menuda tontería. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? A los izquierdos o verdes, ¿verdad? No es de tu incumbencia, pero siempre he sido y seré leal a Asencio. ¿Es Asencio Trump? Por desgracia, no creo que mi voto vaya a marcar ninguna diferencia hoy. ¿Las elecciones son hoy? Domicio ha ido por la ciudad consiguiendo votos para Malleolo mediante mentiras, sobornos e intimidación. Inventándose el nombre, ¿no? El nombre es un salvaje, pero es un gladiador, así que la gente lo tema y lo respeta más de lo que debería. ¿No se ha inventado otro nombre mejor que Malleolo? Sanceo lo sabe, claro, pero no parece que tenga la astucia de rata que tiene Malleolo. Este sitio será distinto con ese sinvergüenza al mando, pero intentaré no preocuparme por ello que no puedo cambiar. Malleolo. Yo creo que no puedo cambiar. Qué mal. Supongo que sí. Me encanta que yo, en plan, oye, que lo van a votar, vale, sospecho de él. ¿Qué me puedes contar sobre el magistrado? Ah, bueno. Que le acumula. Es uno de los mejores comandantes que he tenido, de zona de duda. Un buen estoico. Vive como dictan las palabras de Seneca. Sí, con 278 denarios en el cofre. Trata a tus... No se puede pedir mucho más. No puedo leer. No puedo leer. No puedo. ¿Cómo opinaba Seneca que qué? ¿Qué? Es igual. Ah, que lo vuelve a leer, dices. ¿O no? No, está bien. Está bien, no pasa nada. No he entendido. Era un chiste, tenía que responder al chiste. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Esto no ha pasado. Voy a seguir. Vale, pues le voy a volver a poner. Seneca, tratas a los inferiores como querrías que te trataron sus superiores. ¿Qué decías de un cofre? ¿Quién? Has dicho algo de un cofre antes. ¿Qué estás hablando? No. ¡Qué grandias! Me voy. Me voy. Mira, el jardín. Y tienen aquí otra señora de oro Para mirarle por debajo de la praga O sea que ya ha pasado En esta época lo de la regla dorada Ya ha pasado porque hay gente dorada Sí, pero Entiendo que cuando llegaron Estos 20 no sé cuántos Ya estaban las estatuas Y se encontró una descripción que decía Estas estatuas son gente Si hacéis mal, seréis estatuas Y por eso decidieron usarlas de forma decorativa Claro Y de forma decorativa De cualquier manera, ¿sabes? No en plan de como advertencia De lo que podría pasar No, la ponemos aquí, que queda bien Ah, se había tirado por la ventana para acá Muy bien, muy bien ¿Qué quiere usted ahora? Has vuelto, tienes alguna noticia sobre investigación Pavo, que no me he ido Esperaba poder hacerte unas preguntas Sobre mi investigación Pues pregunta ¿Por qué no puedes investigar? Bueno, creo que estás en la mejor posición para ir preguntando a la gente Acabas de llegar, así que parecerá normal Bueno Sí En lo que a mí respecta Bueno, lamento decir que mis intentos por imponer el orden No me han granjeado muchos amigos Temo que ni siquiera sigas siendo magistrado Después de las elecciones de hoy Que sí que son hoy las elecciones Igual, igual La gente de aquí reacciona con suspicacia ante mi curiosidad Pero a ti no va a pasarte a no ser claro que empieces con malpí Bueno, como con tu hija Igual, parte del problema es que estás intentando Imponer Imponer el orden Tú, por tus huevos Estás imponiendo el orden Igual, el hecho de que te hayas puesto en plan Pues yo soy el líder Pues la gente dirá ¿Por qué? A mí me gusta más el tema de O sea, yo acusaría más el tema de que está intentando imponer un orden Que se ha inventado así randommente Pues si fuera que ha bajado Dios Así suena Dios Toma las tablas de la ley Aquí pone que está prohibido beber café los miércoles Pues voy a dedicarme a asegurarme que nadie nunca bebe café los miércoles Bueno, ok Entonces en plan de La regla dorada dice que no se cometan crímenes Voy a decir que un crimen es beber café los jueves Y es como, pues, buena suerte Buena suerte ¿Te parece bien? Me parece bien Nos vamos Sí Eh... ¿Estas preguntas estarán disponibles luego? Creo que ponía Bueno, ahí va Más tarde Bien, sí Bien, bueno, ¿hay algo más que quieras comentarme? Nos vamos, ¿no? Eh, ¿cuál es tu historia? Ah, vale Mi nombre es Sexto Sencio Imperioso Aunque la manera correcta de dirigirse hacia mí es... No Antes de acabar aquí era de curión de la caballería de la Roma Imperial Y ayudaba a proteger a la civilización de los ataques bárbaros Muy bien Bueno Muy bien ¿Cómo llegaste a ser magistrado? Ah, perdón Mis hombres y yo estábamos en el Emporium en Roma Como guardia de honor de un dignatario que llegaba de visita río a río en una barca Joder, con la del río, tío Normalmente en el puerto hay mucho trajein Pero cuando llegaron nuestros invitados Una inmensa horda de gente empezó a correr hacia el río desde las calles y los callejones A lo que pasaba, supongo Estaban intentando escapar de un incendio terrible Por desgracia, el gentío hizo que mi caballo entrara en pánico Y recuerdo como perdía el equilibrio junto al agua Este habla mucho más lento que el Horacio Lo último que recuerdo es despertarme junto al río, no muy lejos de aquí En compañía de una extraña llamada Karen Fui a buscar a mi caballo y descubrí ese templo solitario Probablemente te imaginarás el resto, ¿no? ¿La extraña? ¿La extraña? ¿Vas a hablarnos de la extraña? Muy fan de que al final sí que va a resultar que Karen es un alien que se está dedicando a coleccionar gente Muy fan Sí, porque... Él no ha encontrado ningún portal Él simplemente ha llegado aquí Sí, en un río Lo que pasa es que Karen sigue viviendo progresivamente en el tiempo Y claro, llega un momento en que necesita un portal mágico para mandarte al pasado Porque si no, no encaja a lo de Ciudad Romana ¿Esencia no era su hija biológica de hija biológica? Sí ¿Cómo ha llegado aquí? Pues posiblemente se cayó al río Nadie la salvó de caerse al tigris Y entonces, pues bueno, ahí está Vamos a hablar de otra cosa... Nos vamos No, 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 espera que yo quiero saber Es verdad, es verdad, es verdad ¿Cuál es tu historia? ¿Y dentro de cuál es tu historia? Señor, cállese ¿Cómo llegaste a ser magistrado? Sí, perdón, perdón, perdón Me eligieron hace siete meses sin que hubiera posición por mi experiencia de comandancia Desde entonces ha ido creciendo la agitación para que haya nuevas elecciones Ah, o sea que eras el único que había disponible Se supone que son anuales, pero he decidido que tenga lugar antes A ver si así apaciguan los votantes Por desgracia, parece que hay en velo entre nada de ciertos grupos Democracia, amigo Sí Espera, espera, espera Vale, entonces es magistrado ahora Sí, aquí No era magistrado antes Era de Curión antes Es verdad, es verdad, es verdad Básicamente es un señor que era militar Se cayó al río, salió del río Se encontró una señora La señora le dijo Tu caballo por allí se llama Al Él fue para allá Dijo Mi caballo nunca se ha llamado Al ¿Por qué me ha dicho eso? ¡Aaaah! Y acabó en esta ciudad Sí Y entonces le dijeron No tenemos ni puta idea de qué hacer Y opinamos que poner a un militar al mando es buena idea Y automáticamente decidieron Igual no era buena idea Pero he dicho Desde que me pusieron de líder Ha habido gente La correlación no implica causalidad Pero yo creo que puedo trazar una línea que conecte ambos puntos Señora, cállese Adiós, señor Z Uy, pero hay alguien haciendo fusiones Guay Ah, el gladiador que está enfrentándose al otro Persona desconocida El gladiador que se llama Mayemoyo o algo así Creo que el gladiador era el de no sé cuántos Y había alguien hablando en su nombre que era el meollo este El meollo, me gusta Oye, qué gemelos más tonificados tiene ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu rutina? Porque hacer flexiones no puede ser Las haces muy mal Es verdad que las hace bastante mal Voy ¿Vas así a todas partes siempre? ¿De qué estabais hablando? ¿Quién? No, finjaos Te he visto charlando de forma sospechosa Con ese viejo decencio En su balcón ¿Has visto el vello de mis hombros? Si está haciendo un último esfuerzo Para conseguir votos hablando con una mujer Está aún más senil de lo que pensaba Todo el mundo sabe Que las mujeres no pueden votar Eres muy listo Es verdad Dile no hablábamos de las elecciones Le veo parpadear, es muy raro ¿Y de qué otra cosa ibas a estar murmurando el día de las elecciones? No sé si voy a ser una mujer Recuerdo mis palabras Meollo se convertirá en magistrado hoy mismo Y si le digo que estás de parte de ese viejo e inútil fracasado Lo había entendido completamente al revés Que ha intentado desautorizar la victoria Que consiguió con tanto esfuerzo Te has equivocado de mecenas, ¿entiendes? Entiendo que tenía una flema Y la ha ido perdiendo a lo largo del diálogo No pasa nada Ahora la recupera, espérate Lo había entendido al revés Creo que es como decías tú El gladiador es el que está hablando en nombre del otro Sí Y le hacen caso porque le tienen miedo Dile, me danle igual las elecciones Soy una frágil mujer No pensé interferir ahora Perfecto Entonces mantente bien lejos Pues a nadie le gusta que ningún forastero de Caputmerdae Interfiera en las elecciones Mi arqueología no llega tan lejos Está bien, ¿te importa si te hago unas preguntas? Guapo No pasará nada ¿Cuál es tu historia? Danos tu nombre Me llamo Domicio Dominos Si quieres llegar hasta Meollo Tendrás que pasar por encima de mí Literalmente pisándome la cara Pero... ¿Por qué me has vestido como un gladiador, Dominos? ¿Por qué? Porque soy un gladiador ¡Por eso! Claro que sí, cariño Claro que sí Vale, pero no hay ninguna arena cerca Si quieres ver como lucho No pares de decir tonterías Fatus Kunus Fatus Kunus ¿Sabes cómo salir de aquí? Cuando Meollo gale las elecciones Claro que cambiará este lugar No querrás marcharte Ya lo verás What the fuck ¿Qué opinas del gladiador? Creo que ya ha durado bastante Y Meollo va a ponerle fin cuando salga elegido Bueno Eh... ¿Cómo lo va a hacer? Va a anunciarlo en su discurso tras la victoria Espera y verás Eh... ¿Por qué no me lo puedes decir ahora? Porque si te lo digo y sale a la luz Le dará a ese viejo de esencia la oportunidad de interferir en nuestros planes Dices sus planes de una forma muy rara Y eso no puede ser Eh... ¿Qué hacemos? Porque yo, me parece bien, puedo ayudar Personalmente es Barra sarcasmo Pero como ya nos enseñó el Pentiment Para el juego probablemente sea Sí, lo que estamos diciendo A ver, estamos intentando conseguir información Vale Igual nos matan y reiniciamos el bucle Yo que sé Dale Yo tenemos los votos necesarios para ganar Apártate de nuestro camino y no habrá ningún problema Hombre, pues si os han convencido Teniendo en cuenta que eres Mascaritas, más máscaras Quiere decir que mucho criterio, mucho criterio Igualmente Estoy seguro que esto es históricamente correcto No lo voy a discutir Igual no lo es No lo voy a discutir No sé, tiene que ver un carajón este casco No, creo que en general Los gladiadores están más pensados Para espectáculo de corta duración Que para carreras fructíferas Que dieran para, no sé, una larga vida Pero algún gladiador tenía que ver en plan El campeón, el derrotado Y tal Pero tú no has visto que el yelmo del gladiador más famoso Es básicamente una rejilla de poner en una ventana Eso al menos ves un poco Bueno, ves un poco, un poco una mierda Esto se crea un poco y ya está Ya lo has perdido O sea, como no seas el gladiador que va haciendo la rueda Los combates eran dos personas haciendo la rueda Y rezando para ser el primero que golpea al otro Pues igual sí Por eso usaban una red como arma Eran Beyblades en persona ¿A quién vas a votar? 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 A Meollo, por supuesto Si el viejo Esencio no puede proteger ni a su propia hija ¿Cómo vamos a confiar en que nos protegerá a nosotros? Pues nada, me gustaría conocer a Meollo Qué pena, estoy ocupado A menos que... No, no tienes pinta de que te lo puedas permitir ¿Está pagando dinero? Eh, ¿qué? Me alegro de que hayas preguntado Verás, es un hombre ocupado y es un día importante Estar adentro, practicando su discurso victorioso por esta noche Le di instrucciones claras de que no quiere que le molesten Así que si quieres verlo, necesito que me des algo valioso a cambio A ver, ¿cómo entrar en la villa de Mayolo? Me oye Vale, ¿qué quieres? No es pecado pedir sobornos No sé, algo bueno ¿No es pecado pedir soborno? ¿Soborno? Esa es una palabra muy fea Lo que ando buscando es un tributo Ya que pronto seré tu señor ¿Disculpa? ¿Quién se presenta? ¿Me oye o tú? Sí, 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 yo creo que estás confuso, eh Hombre, le diré veré qué puedo hacer Porque decirle lo otro es un poco el desafío Muy bien, muy bien Debo irme Ala, sigue haciendo flexiones No importa, recuerda esto Te estaré vigilando Con mis ojos que ven dos grados de amplitud Ya no me vigilas Bueno Pues ahora te ha dado el culo Y está muy ocupado haciendo flexiones mal Que las piernas tienen que estar rectas Rectas y doblas las rodillas No es una flexión Además yo creo que si le pongo un trapito en los ojos ya no me ve No me puede ni perseguir Si te agachas ya no sabe que estás ahí Graffiti Romano es bojo Traducido Es ruta a saltar Esencia y meollo Mismo es cemento, distintos olores Poder para el pueblo ¿Estás mirando si está bien escrito? ¿Qué? Ah, no Si no es en latín Estabas poniendo caras Bueno, pues voy a entrar aquí Yo pongo caras por defecto O sea, mi cara normal es poner caras A la derecha A la derecha Ahí hay eso que es raro, ¿no? Sí, enredadores, inspeccionados Me cago Podría entrar por aquí si ellos pudieran con mi peso ¿Qué? Tienes que perder peso Te cortas una pierna para poder subir Eso es eso lo que Igual para bajar Sí No sé La iluminación ha hecho cosas más aquí Esta entiendo que es la villa de meollo Sí, porque la puerta está cerrada Me cago Eso va a ser el Remingak Ya lo veo Detective Saltarín Boing 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 Eh, no estarás pensando en ir al aljibe ¿Verdad? ¿Qué tienes que cagar? ¿Qué es un aljibe? Es un sitio donde se guarda agua Bueno, ¿dónde es? ¿Vestila? Es un tanque de agua Eh... Sí, ¿y por qué? Nadie te ha hablado de Aníbal ¿Por qué me toca hacerlo todo a mí? Ah, ¿se le ven mal los ojitos? Sí De la iluminación Había un tipo que se llamaba Aníbal ¿No? Tenía un acento extraño Iba a los aljibes Y buscaba cacharros que pudiera limpiar y vender después Un día, hace semanas, viene y me dice Los aljibes están embrujados Dijo que podía escuchar los lamentos de los espíritus Pero claro, nadie le creyó Porque ¿quién va a creer a un cartaginense? Bueno, el caso es que volvió a entrar unos días después Y las horas pasan y no han salido, ¿sí? Ok, vale Así que fui a por él Estaba oscuro Y en la distancia solo pude ver la forma de su cuerpo Tumbaba en el suelo Bien, bien ¿Y hiciste algo al respecto? Inclinado sobre él Había algo que me heló la sangre No te miento Vi... Vi algo... Una criatura Como el cadáver de un hombre alcanazotado Y se estaba comiendo a Aníbal Ok ¿Zombís también? Esta no me la vi venir No ¿Qué hiciste? Pero eso suena un poco plausible Lo que habría hecho cualquier persona, cuerda Escapé de allí Y puse un cartel en la puerta Para advertírselo a los demás Claro que sí, claro que sí Claro que sí Los zombies ven los carteles y dicen Ah, pues por aquí no puedo pasar Y no pasan No es mi problema Lo sabe todo el mundo Nota y me voy Yo he reportado a las autoridades competentes Siendo las autoridades competentes La puerta Una historia general Pero voy a ver si no Venga Si no un arma Bueno, pues aquí tu funeral Pues venga Pero si no podéis tener armas Es verdad Es ilegal Yo no iría ahí ¿Ah no? Hombre, pues no Sabemos que el juego tiene combate Las posibilidades de que Explora otras cosas primero Antes de que se nos coma en la cara De forma no sexy Sabíamos que tenía que comer Sí, hombre, sí Al principio en la elección de personaje Que nos daban una pistola Que teníamos más tolerancia al dolor Y no sé qué coños Y además la última vez Que nos metimos en un aljibe Fue en el Pentiment Que colapsó Se fue a la puta mierda Y casi nos matamos Ah, eso no es posible Entiendo ¿Dónde estamos? Pues en casa de Quinocia O algo así se llama Ah, pero no sé Lo han puesto donde hemos entrado ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? El cofre Has ido a rebuscar un cofre Ponía cofre de Quinocia Ah, vale O de como polla se llame No me he fijado en el nombre Francamente no estoy prestando Mucha atención Las frutas no nos dejan mirarlas Otro fogón ¿Para que critique? ¿Quién susurra? Las estatuas ¿Quién susurra? Las estatuas ¿Estatuas susurra? De Atenea Minerva Una estatua Una escultura de Minerva La diosa romana De la estrategia ¿Y solo eso? La diosa de nada más ¡Hala! A tomar por culo Vete otra vez al cofre de Quinocia Que no has querido volver Y no sabemos si se llama Quinocia de verdad Octavia No, este es otro cofre distinto Uy, hay una nota Es una propiedad ajena Pero la puedes leer, ¿no? O no puedes leerla A ver, escondes No sé si me ve alguien A ver Soy una amistad anónima de Octavia Que el Señor te bendiga Y te tenga en su seno Siento no poder arriesgarme A debatir esto contigo en persona Pero si no me equivoco Eres creyente como yo Es posible que no puedas rezar Tus alabanzas Abiertamente aquí Pero ten en cuenta Que somos más Vale Si en algún momento necesitas Donde rezar Hay un lugar especial En las profundidades de las cuevas Que hay detrás del teatro Gira a la derecha En la primera bifurcación Y de nuevo a la derecha En la segunda Indicaciones para llegar A un santuario secreto Entra a las cuevas Detrás del teatro Gira a la derecha Gira a la derecha Esta vez no se contradice Consigo mismo Eso está bien Sí Esto suena a cristiano Pues puede ser Y dinarios Que robas No es leer El otro robas Y el otro cofre No Me he perdido Igual también es casa Igual es casa de Octavia No lo sabemos Casa de 15 de Octavia Es ahora el dinero Las hijas de esención No tenían Es que tenían 10 denarios Macho Súper poco dinero Todo el resto de gente Que estamos encontrando Tiene más Pero el padre No les daba la paga ¿Esto? ¿Pago? No 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 Por lo que sabemos Un trozo de jabón tallado Porque no nos deja mirarlo Me oyes A ver Hoy Eres tú Si eres tú Di algo más Me gusta mucho Estás haciendo tu Movimiento especial De investigar Quiero subirme Al pedestal ¡Ah! ¡Ah! Movimiento especial De investigar ¿Qué pasó ahí? Pisarle la cara A un posible testigo Muy bien Muy bien Sí, sí Muy bien No me acuerdo ¿Qué era esto? Santuario de Apolo ¿Te acuerdo? Tico, tico, tico Tico, tico Tico, tico Tico, tico ¿Qué ha pasado? Hay puntitos ahí, ¿ves? Sí ¿Qué es esto? Ah, igual Ah, espera Que he pulsado He pulsado la X Y eso te señala Hacia dónde ir Ah ¿Dónde ir para la misión Que estás mirando ahora? Entiendo Es que No sé Yo tengo la sensación De que si De alguna manera Peña se hubiera convertido En oro La trataríamos Con un poquito más De reverencia Que dejarla ahí En una esquina Mira al otro lado Izquierda Ese lado Sí, sí Muy bien Es que está en el puto suelo Que ni siquiera nadie Se ha molestado En moverla Se parece que Algunos Aquí la pregunta es ¿Esta estatua la ha puesto aquí? ¿La gente que ahora mismo está viva? ¿O es en plan Un Un ciclo anterior? Sí En plan Esta gente Puso estas estatuas Y luego se transformaron en oro Pues no tengo ni idea Me extraña que nadie Esté cortándole cachitos A las estatuas Para Vendéselo a quién Pues no sé Para usarlo Para hacerte unos pendientes de oro Si es que tampoco es como si El oro necesitara Ser moneda Para ser valioso No Y un montón ¿Eh? ¿Estatuas? En fin Historia Pong Hola señora Lucrecia Creo que esta es la que vimos Convertida en oro En el puente Y dijimos A esta chica es nubia Es verdad Igual hay más gente nubia Y estamos aquí haciendo el racismo Pero Dame un segundo Lo siento Esto es un lío Acabo de perder a una paciente Buena amiga Yulia Era una buena mujer Ok ¿Qué ha pasado? La envenenaron Entró echando espuma por la boca Circunstancias normales La trataría con resina de silfio Una planta poco común Que es perfecta para este tipo de situaciones Es una conversación muy normal Que estamos teniendo Supe que Dese Tenía tu sendereta en el mercado Junto a la vuelta de la esquina Así que corrí para allá Pero Él se limitó a mirarme Esbozando una sonrisa malvada Y me dijo Serán mil denarios No podía permitírmelo en absoluto Y él lo sabía Entonces el sapo se encogió de hombros Y dijo Oferta y demanda Supongo que no tienes la vida De tus amigos en tan alta estima En cualquier otra parte Pagaría a un matón Para que se lo robase del puesto Pero por culpa de la regla de oro No puedo hacerlo La extorsión no es No es tan Y ahora no sabré jamás Quien la envenenó Ni quien consiguió hacerlo Sin romper la regla de oro Ni por qué maldijo A los crueles ojos negros De esa serpiente Con su último aliento Podría haber usado ese aliento Para decir el nombre De su asesino Pero bueno Yo entiendo Que lo que esto Nos está viniendo a querer decir Es que cuando se reinicia el ciclo Tenemos que conseguir esa planta Y venir ciscando A toda polla Para darle El Pongo Pero ¿Puedo hacer algo para ayudar? Bueno A menos que tengas la capacidad De volver a alguien a la vida O viajar en el tiempo Solo hay una cosa Que puedes hacer Tráeme la resina de Silvio Me va a llegar otro paciente pronto Quizá en los próximos días O las próximas horas Y no voy a permitir Que esto ocurra nuevo ¿Sabes que van a volver A envenenar a alguien? En los próximos días O las próximas horas No me importa Como lo consigas Pero tienes que conseguirlo Porque como pierda Así a otro paciente Lo juro Por los dioses que hay abajo Ni la mismísima regla de oro Podrá evitar que vaya a ver A ese genetricum fututor Y le arañe la cara Hasta sacarle los ojos Lo que no entiendo es No tienes a quien Hablar ¿Por qué iba a sospechar de Lucrecia? Porque el tema es Ah Porque quién va a romper La regla de oro Efectivamente Entonces si esta señora Básicamente te acaba de decir Si hace falta Mataré a alguien Podría ser ella Quien rompiera la regla de oro Si la hija Está súper rayada Y enfadada Con todo el mundo Podría ser ella La que rompiera la regla de oro Si el gladiador Es tonto Podría ser él El que rompiera la regla de oro Efecto A ver qué puedo hacer Cuidado con lo que dices Esto priorizará La misión Y mostrará Solo los marcadores A ver qué puedo hacer Averigua A quién gusta Lucrecia Vale A ver Alguien ha envenenado A una persona Si Igual Sencio Debería estar involucrado En esta mierda Eso aparentemente Es nuestro problema No el problema Ni de Sencio Ni del gladiador Flexioncitas Ni de esta señora Que es médico Y podría ser ella La que fuera Y dijera No a ver En una situación En la que un producto Es necesario Para salvarle la vida A una persona Evidentemente No se puede poner Un precio A esa cosa Porque si le estás poniendo Un precio A algo necesario Para salvarle la vida A una persona Básicamente le estás poniendo Precio a la vida De una persona ¿Eh? Capitalismo Pero bueno Sigo escuchando ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Soy Lucrecia Y voy a ser sincera contigo No soy médica Esta es la clínica De Naevia Solo he estado cubriendo Su puesto Desde que desapareció Estoy cansada Siento que esto Me queda grande Me siento fatal Pero Prefiero ocuparme Yo misma Que permitir Que alguien Cree un estupricio O sea que no eres médico Pero tienes conocimientos Vale Igual Necesitamos Que Que alguien nos diga En plan ¿Cuántos eras al empezar? ¿Cuántos han desaparecido? ¿Cuánta gente no ha entrado? Porque esto empieza a ser 23 Vale ¿Contando los desaparecidos O no? Creo que nos dijeron Si contaban a los desaparecidos En su momento Vale ¿La muerta cuenta en los 23? Creo que la muerta Contaba en los 23 Pero ahora Ahora son 22 Sí Más el próximo Que van a envenenar también Pregúntale Cómo se cayó al río Y la recogió una extraña Mi marido y yo Nos mudamos a Roma Desde Cezaria Se adoptó la cultura romana Más de lo que me habría gustado Y se convirtió En una horrible mujer y hijo Magnífico Cultura romana Yo me habría divorciado Y le habría exigido Que me devolviera la dote Pero sé que preferiría matarme Antes que darme mi derecho Joder Con la cultura romana Colega Así que esperé el tiempo Que hizo falta Para coger lo que me pertenecía Y desaparecer Y entonces llegaron los incendios Me chero que me chero Mientras él se preparaba Para escapar de la villa Yo recogí nuestras pertenencias Más preciadas Monedas y gemas Y cuando no me veía Uy Que le pegó fuego a la casa Penas podía ver a causa del humo Y las calles estaban llenas De gente que se pisoteaba Entre ellas Corría hacia el río Como todos los demás Y salté al agua Al agua salté Por supuesto Con todas mis gemas Lo siguiente que recuerdo Es despertarme junto al río No muy lejos de aquí ¿Siento oír eso? ¡Me parece bien! ¿La señora que te despertó Qué pinta tenía? Está bien Dile lo que quieras de este lugar Pero al menos el fornicador De mi marido No me encontrará jamás Bueno Salvo que le encuentre Cadenantes Las posibilidades son bajas Y pese a que aquí sobran las víboras Al menos con la regla de oro Tienen que ser más discretas O sea que hay gente Bueno, claro Como no saben qué es romper La regla de oro ¿Por qué trabajas en un templo? Ah, este santuario Se usaba como clínica Antes de que llegáramos aquí Es extraño Que haya una clínica En el templo Del dios de la enfermedad Hombre, pero tiene sentido, ¿no? No obstante La deidad que inflige una maldición Es también Que puede deshacerla Así que supongo Que rezarle a Apolo Para que te cure Tiene algo de sentido Claro ¿Apolo es el dios De las enfermedades? Quizá Es que me confundo bastante Porque Como me sé más Los dioses griegos Yo sé que Mercurio Es el de la medicina Sí Por eso el tema Del bastón con las serpientes Sí Bueno Cuenta más sobre Nevia 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 Bueno Antes dirigía a la clínica Era matrona No hay médicos Pero era lo más parecido Que teníamos por aquí Y era muy buena Entonces, ¿tú qué eres? Enfermera Hasta que perdió el interés Por nosotros de repente Un día me dijo Que había hecho Un gran descubrimiento Sobre las estatuas doradas ¿Me dijo qué? ¿Había descubierto? Sí, estaré ¡Esto lo cambia todo! Decidía con insistencia Pero yo no tenía Ni idea de la que hablaba Claro Claro, porque no te lo decía La última vez que la vi O que cualquiera de nosotros la vio Le farfullaba las estatuas Como si pudiera hablarles Bueno, pues Es interesante, ¿no? Venga Y entonces se encerró en el palacio Bloqueó la puerta desde dentro Y no la voltó a ver nadie Ok ¿Habéis abierto esa puerta? ¿Qué palacio? Lleva tanto tiempo desaparecida Que imaginamos que estará muerta O enfrascada en algo tan extraño Que no quiere que nadie lo sepa ¿Está entre los 23 del principio? Sí, entiendo Sí Pero ojalá pudieras contactar con ella Porque esa es la única esperanza De resolver un problema acuciante Una situación muy molesta ¿Qué problema acuciante? Los envenenamientos Una de mis pacientes Sufre un terrible reumatismo Tiene las articulaciones inflamadas Y no paran de dolerle ¿Quién? La verdad es que no debería decirlo No le va a gustar Y da... Un poco de miedo Es el regalador Se ha vuelto tan irritable Que incluso las cosas Manimias lo enfurecen Y me preocupa Que pierda los nervios Y se vuelva loco Y ya sabes Que implica eso Es el regalador Solo sé que Nevia sabe ya Cómo tratarlo Si asumimos que sigue vivo Pero nadie sabe Cómo entrar en el palacio Vale, o sea Que el palacio No es la casa de esencia Vale, ¿qué puedo hacer? ¿Cuántas misiones Nos quiere dar esta mujer? Gracias, supongo Entiendo que a esto Lo que se refiere Es que marcará la misión Como la principal ahora Pero eso lo podemos Desmarcar en cualquier momento Sigo escuchando Cómo las estatuas Me susurran ¿Eso es normal? Mirad el concepto Nadie sabe encontrar En el palacio Es una puerta Echarla abajo Muy listo eres tú Tú eres muy listo Todas las soluciones Ahora vamos a ir Y la puerta va a medir 200 metros Y ser de piedra maciza Entonces no Ah, no Lo siento No pretendía preocuparte Pero No, la verdad Es que eso no es normal A ver, te voy a decir No, que las estatuas Te hablen no es normal Otra persona dijo Que podía escuchar Como las estatuas La hablaban Sí, nos acabas de hablar De Evia Era una Evia, ¿no? Esa fue una Evia Y se volvió Un poquitín loca Se encerró en el palacio Y cerró la puerta Entonces Vale, pues Cuéntame más O me dieron lo mismo Si acaso Si nos puedo Te dirá lo mismo Es exactamente lo mismo Pero es otra forma De llegar a ese diálogo Sí Continúa Se ha vuelto Una evitable Sí, lo mismo Vale Vale ¿Me podemos hablar Sobre Julia La que se acaba de morir Envenenada? ¿Ya tú sabes? Claro ¿Qué quieres saber? ¿Crees que la envenenaron O lo hizo ella misma? ¿Ah? Fíjame, sí ¿De verdad lo quieres saber? Quiero decir Si alguien la envenenó Entonces seguro que había roto La regla de oro Y entonces Quizás sea lo mejor Que no hablemos Claro, porque el tema es Si lo dices en voz alta El universo se da cuenta Que no sabéis Lo que es la regla de oro Igual las podríais matar Entre todos Y no sería la regla de oro E igual es café los miércoles O eructar a mediodía Pues es la hora de comer Estamos jodidos ¿Sabes con qué se envenenó? Cicuta, creo, joder Venga Pues ya está Hay algún motivo Por lo que ella podría ¿Por qué está obsesionado? ¿Con qué? ¿Por qué Mapacho Quiere que esta persona Se haya suicidado? Porque si se suicidó Básicamente Nadie la ha matado Y eso explicaría Porque no se ha roto La regla de oro Si alguien la envenenado Aposta Eso quiere decir Que alguien la ha matado Y por lo tanto Se tendría que ver En teoría Roto la regla de oro El suicidio también Podría ser la regla de oro Es que la regla de oro No es nada ¡Nada! Bueno Pero si decide Que es suicidio Y eso no ha roto La regla de oro Técnicamente es bufet libre De suicidarse O sea ¿Por qué los anteriores Pusieron una nota de ¡Ay! Es que la regla de oro Nos transforma en oro Y no hicieron una puta lista de Oye Un gilipollas Se ha matado a alguien No es la regla de oro Oye Este es un normal Ha robado No es la regla de oro Eso es el método científico Hacen la ciencia Lo que venimos a hacer nosotros Te amo Nosotros estamos haciendo la ciencia Que no hicieron Todos los que vinieron antes Venga ¿Por qué esa suicida? Hace meses que no la veo No la dejaban salir De la villa de Mayolo Mayeo Y son bastante reservados Pero no hemos visto cofre Ah no claro No hemos entrado En la villa de Mayolo Me oyo Vale No la dejaban Salir de la villa de Mayolo Y ahora No la dejan todavía Porque no saben que está muerta De momento en que sepan Que está muerta Ya le permitirán Pues no sé ¿Qué opinas de la regla de oro? Y ya lo dejamos estar Sí Una ciudad sin pecado Puede parecer algo bueno en teoría Pero quien quiera que soñase con ello No lo pensó bien Igual fue un intento De crear una especie de utopía Me sigue maravillando Que seáis romanos no cristianos Y habléis de pecado Pero las serpientes como deisio Siempre encuentran vacíos legales De los que aprovecharse ¿Qué podemos hacer al respecto? En absoluto En cierto modo Estamos peor Porque no podemos tomar el justicio Con nuestra mano Bueno a ver Muy bien No a ver Es verdad que en una ciudad sin pecado Si el que comete los pecados Es el de arriba El que tiene el poder militar Pues puede cometer pecado si quiere El tema es El pecado es un concepto Vamos a chinarnos El pecado es un concepto Es un concepto Bueno pues No robarás No robarás Porque está en el suelo Señora póngala en la cama En el suelo Y boca abajo Y con un pie claramente roto Y otro pie medio resubido al agua Perdón que te he interrumpido Yo entiendo que no es el momento De hacer disertaciones éticas Lo entiendo Es que no me lo esperaba ¿Qué estabas diciendo? Está diciendo que no robarás Como mandamiento Es como Jijijaja No robarás Vale Definamos robar Porque el tema es que si tú dices No está bien quitarle a otra persona Algo que tiene Pues efectivamente Parece fácil de cumplir No está bien quitar pan A alguien Vale Pero cuando tienes hambre Y no tienes con qué alimentarte Y otra gente tiene ese pan Y no lo necesita Tanto como tú Pero tampoco te lo da Porque hemos establecido Que un pan vale Un euro Y si no tienes ese euro No tienes pan De pronto No robarás Es una norma estúpida Cuando El jefe No te está técnicamente Quitando dinero del bolsillo Sino que lo que está haciendo Es pagarte de menos Técnicamente No te está robando Pero en la práctica Te está quitando Algo que es tuyo Pero eso no lo consideramos Un robo Entonces Las normas Y los pecados Y su madre en bici Tienen sentido Así como líneas generales Pero ya cuando nos vamos A específicos Pues igual no Igual no tiene Ningún tipo de sentido En plan de No es que bueno No se permite robar Bajo ninguna circunstancia Aunque tu familia Se esté muriendo No bueno Es que no se permite Darle una hostia A otra persona Aunque esté intentando Abusar de ti No bueno Es que no se permite Evidentemente Las cosas son relativas Por eso tenemos jueces Porque si no Con las leyes bastaría ¿Sabes? Te quiero decir Solo poner la ley Y acorrías Claro Es que si tú Pones una ley Y dices No robas Pues entonces Los ladrones no existen Realmentas médicas Una colección De instrumentos médicos De aspecto bárbaro Como pinzas y cizallas Pinzas No sé Es como No es como si En la medicina actual No se usaran las pinzas Un estante lleno De sustancias secas Y molidas Pues vale Apolo ¿Qué opina? Voy para Joder Pero te que no estamos En Twitch Una enorme estatua De piedra De pueblo El dios romano Y griego El dios romano Y griego De la enfermedad Y la curación Entre otras cosas Perdón No estaba preparada No estaba preparada Para como has Pudorosamente Agachado la cabecita Para no mirarle El cipote a Apolo No estaba preparada Para esta eventualidad A ver El canal El canal no es para niños Pero tampoco es plan Los cipotes son una cosa normal Bueno pues venga Cipote Pues ya está Nos desmonetizan Pero que tampoco es para tanto Claro Este está mirando el cipote a Apolo Y no pasa nada Bueno está pidiendo cosas a Apolo Está seduciando a Apolo Que el dios romano y griego Esta parte del departamento de historia No quiere tener nada que ver con este texto De la enfermedad y de la curación Que raro poner una clínica En un templo a Apolo ¿No? Siendo el dios de la enfermedad Pero bueno El dios de la enfermedad también cura Es de las dos cosas Se le acaba de morir una señora en el suelo Hace tres segundos Déjala Sí hombre Sí Busca el cadáver No hay objetos No hay objetos Pues claro Pero bien las metió mano Claro En Skyrim podría agarrar el cadáver Creo Deja de rebotar al lado de la puerta No sé qué misión tenemos ahora ¿Qué estamos siguiendo? No sé ¿Quieres saltar un poco para...? Intenta convencer a Deseo Para que te entregue la resina de Silvio ¿Qué queremos hacer? Pues creo que queremos entrar en el templo Dale atrás las puertas cerradas Ah o sea el castillo no Era... Palacio Eso eso El templo es esto No decía no No le he dado No le he dado No me cago Perdón Ha sido el pene verdad El pene te ha puesto nervioso La puerta principal está cerrada Tiene que haber alguna otra manera de entrar No se te ha encendido ¿Por qué? No lo sé Seguir la misión marcada Ah Que no es seleccionar Es otro botón Vale Entiendo ¿Qué es que paremos aquí? Que entiendo que estás nervioso Y necesitas descansar Sin saber en qué dirección tengo que ir Tengo que ir Más o menos Ah Espera ¿Qué es esto? Miramos un momento Pues termina la investigación Esperamos que os haya gustado el capítulo Y el pene de Apolo Y bueno Pues ya nos vemos Para la próxima Venga Adiós Chao ¿Qué es lo que te ha puesto?